El jueves, en un programa de la tarde que va por América, no sé cómo se llama, porque es tan infama, intratable, no sé cuánto todos... Infama, infama, infama. Que lo de Ulises es infama, infama. Infama. Tomaron, creo que intencionalmente, supongo yo, porque si no es un error de producción muy grande, tomaron un pedacito de 10 segundos, 15 segundos, de una parte del baile de Ulises, de un baile viejo, porque ya ese tema a veces ya no lo canta. Sí, unas fotos. Sí, una especie, una asociación de fotos, que canta uno de los primeros grandes éxitos nacionales que tuvo Ulises, dale vieja, dale, que en el momento, si uno va siguiendo la letra, el chico llega exauto a su casa. Entonces, como acting de esa parte del tema, Ulises, en un hecho que está preparado, se tira hacia atrás porque sabe que hay uno de los muchachos que lo sostiene. Y se hace como el que lleva desmayado. Bueno, tomaron esa secuencia, aislada de todo el resto, para armar un programa de televisión tratando de mostrarle a la gente el estado de salud de Ulises. Sí, se agarraron de lo que había pasado en el programa de Mirta Legrán, en el que la diva le pregunta a Ulises cómo estaba con el tema de las adicciones, y él contó que estaba saliendo, que estaba mejor, no tenía nada que ver. O sea, recortaron esos segundos del recital, que era un acting. Exactamente. Para hablar todo el día de él. Bueno. Hasta ves que se ríe, que se para todo. Y sigue, bueno, tomaron una secuencia fotográfica de esa parte y comenzaron a editorializar sobre el estado de salud de Ulises, bueno, sin ningún tipo de argumento sólido, solo basada en las fotos que le envió supuestamente un productor que estaba aquí en Córdoba del programa. Al que obviamente me parece que le cabe una, me parece que le cabe o le cabría una demanda a él y al canal por infamia, injuria, falta la verdad, no sé cuál serían. Porque lo mostraron, o trataron de mostrar, que eso se correspondía con el estado de salud de Ulises Bueno. Sin reparar que durante todos los bailes, en el mismo tema, hace el mismo acting. O no investigaron un poco. Sí, no investigaron nada, se metieron allí por el simple hecho, esto demuestra que muchos de estos programas tienen como objetivo único castigar a la gente sin saber por qué. Pero generar ese tipo de polémica y de controversia sin medir. Inventar, sin medir. Me llamó mucho la atención porque dentro de los que estaba involucrado era Luis Ventura, que es un hombre que se supone debe conocer y además ha estado acá en Córdoba porque ha hecho temporada una vez y viene bastante seguido, o muy seguido, no sé si muy seguido, pero viene a Córdoba. También está Denis Dumas en ese programa. Denis Dumas que conoce perfectamente lo que es Córdoba porque ha hecho temporada acá, ha trabajado con el negro Álvarez, en fin. Podrían haber recabado un poco más de información antes de castigarlo a este chico de semejante manera. Mira lo que eran los titulares, las placas abajo, las cosas que decían porque se metieron con la intimidad, con lo del robo, con lo de la exmujer, con todo. Mezclaron absolutamente todo. Con la droga, con el alcohol. En un acto de maldad absoluta. Porque el mismo pibe, el mismo Ulises, ha reconocido sus problemas. Cuando estuvo acá con nosotros, no solamente acá, ha reconocido sus problemas, ha reconocido que ha salido, que está saliendo, que le cuesta. Que por ahí tiene algunas recaídas. Que por ahí tiene algunas recaídas, pero va adelante y se lo ve al chico trabajando todavía. Con Mirta se lo vio muy bien. Y se lo vio muy bien con Mirta, reconoció y todo. Bueno, en vez de esta locura de los medios que buscan la carroña, en vez de ayudarlo al chico este, bueno, mirá, es un artista, es un tipo popular, conocido. En vez de ayudarlo, si es que tiene algún problema, no. La gracia parece ser que está en hundir más, en meterse en la basura, en golpearlo ya caído, como han hecho con muchos. Sí, sí, sí. Después, bueno, si la justicia demuestra lo contrario, se hacen los pavos. Pero no solo pasó el jueves, el viernes volvieron ya conociendo el tema y como no podían, parece ser que a ellos les cuesta mucho retractarse y decir, miren, nos mandaron, el material que nos mandaron desde Córdoba estaba mal montado, mal intencionado, no nos informamos, cometimos un error. Empezaron a redoblar la apuesta con otros hechos. Con el agravante que el jueves habló la Telu. La Telu es mi amiga, yo la conozco. La Telu es la mamá de Magali, que es la tía, la hermana de Beatriz Olave. No le dejaron hablar, le dijo, están equivocados. Le mandaba mensaje a Luis Ventura y le decían, che, está mal lo que están hablando. Es un acting que hacen con Pupú. Pupú es el locutor, que se pone atrás en ese momento. Y no le dejaron hablar, le cortaron el teléfono. Además, está clarísimo. Ya estaban metidos y no querían dar marcha atrás. Claro, no querían dar marcha atrás. Está clarísimo que Ulises está en su mejor momento. El hecho de que la producción de Mirtha Legrand lo haya elegido para cerrar la temporada en Mar del Plata. Que siempre la cierra como el artista del momento, el artista del verano. Han pasado por allí grandes artistas, no solo argentinos, sino en otros lugares del mundo. Imaginate el momento profesional que está viviendo Ulises. O sea, que nada que ver lo que montaron en esa tarde de Ninfama. Bueno, eso lo hace. Lo hace siempre. Ahora justo el sábado yo pregunté si la había cantado o no la cantó. Me parece que no la cantó el sábado. A veces la canta y a veces no la canta. Pero cuando la canta hace lo mismo. El sábado publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto de él desmayado. También dice, Marcos, mi representante, me pasó la gente y me desmayé nuevamente. Y sí, ya se la toma. Como ironizando sobre el asunto. A mí me parece que algo de seriedad, de humanidad, debe haber en estos programas que yo sé, entiendo, que forma parte del negocio de la televisión, un negocio que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero debe haber algún límite. Porque, digamos, la mentira debe ser un límite. Porque si vos estás diciendo una mentira, bueno, nada de lo que digas se puede sostener. Ellos tienen que aleccionar. Ahora, si obviamente vos tenés algún dato, qué sé yo, bueno, fantástico. Pero inventar sobre una cosa que es irreal, me parece que habla de una mala intención que a lo mejor puede haber detrás algún interés. De sellos grabadores, de programas televisivos, de exclusividades no concedidas, en fin. Seguro. Salvando las distancias, que son casos que no tienen nada que ver. Pero esto nos hace pensar también en lo que le pasó a la mole. Que fíjate que él no logra que se retracten en los mismos programas o todas las personas que lo ofendieron o dijeron cosas que no tenían pros y no eran verdad. Porque hay mucha gente que quizás mira infama, vio eso y cree eso de Ulises. Y que después a lo mejor no está en las redes, por ahí la gente más grande y demás. Y no se entera que en realidad eso era una mentira. Bueno, miren, nosotros acá le estamos pasando como 50 recitales donde hace lo mismo. Es decir, no se puede ver. Vos te podés desmayar una vez, bueno, todos los días justo en el mismo tema. No, no, sí, tenés que ver. En la misma parte ya. Es un problema para que la medicina del mundo se reúna acá, en la República Argentina, a estudiar este fenómeno. Pero, digamos, el contacto o el periodista, no sé, que le pasó ese dato a los periodistas de Buenos Aires, es un ignorante. No tiene idea, no conoce. Me parece que los chicos a veces por ahí, los chicos jóvenes que incursionan en esta actividad y sobre todo con la presión que deben poner en Buenos Aires para lograr la nota, para lograr su estabilidad, dicen, bueno, acá encontré una cosa sin chequear y dicen, no, le mando total con un acto absoluto de irresponsabilidad. Porque en el caso de que esto fuera así, de que fuera así, lo primero que debemos hacer nosotros es acudir a auxiliarlo al tipo que está mal, tratar de protegerlo de un tipo que está enfermo, si eso hubiese ocurrido como lo relataron. Claro, no a matarlo así mediáticamente. Acá en la Argentina se ha tratado muy bien a muchos artistas que han tenido problemas con el alcohol, con la droga, con lo que sea, desde Olmedo para acá, pasando por Maradona. Se los ha comprendido, se les han tirado piolas, Charlie García, en fin, no se los ha maltratado de esta manera. Y a este pibe le inventaron una causa. No, y a la parte va a terminar como su hermano, cosas horribles, dijeron. Cosas muy feas que me llaman muchísimo la atención, muchísimo la atención de algunos de los chicos que están ahí en ese programa. Sobre todo me llama la atención de Ventura, que es un hombre grande, que podría haber dicho, no, muchachos, peren. Claro, que es un bicho, que tiene experiencia. Me están pasando información que es distinto. Esta información no es así. Hay que ponerse al frente y retractarse. Si no, acá hemos metido la pata, como lo hemos hecho nosotros en muchas oportunidades. Bueno, sí, hemos tenido, hemos cometido el error. ¿Cuál es el problema si una información errónea la puede, cualquiera se puede equivocar? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Yo te lo dejaría mejor parado. Y claro. Entonces yo creo que hay que llamar al... Voy a hablar con Lastreto, que está muy cercano al círculo médico, todo eso, de Córdoba. Para que hagan un congreso internacional de neurólogos para ver por qué razón un artista se desmaya en cada baile cuando suena la misma canción en el mismo momento de la última estrofa y se tira para atrás. A lo mejor hay que aconsejarle desde el punto de vista médico a Ulises que no la cante más. O por lo menos que salté esa parte. Qué ridículo. Pero una locura. Una verdadera locura. Yo creo que este es un camino por el que van transitando algunos periodistas que debieran replanteárselo. En medio de mal gusto, de mal gusto, intencionado. Yo quiero creer que puede haber habido algún grado de intención de castigarlo duramente a Ulises. Siempre pasa con los artistas del interior. Siempre pasa. Y les cuesta muchísimo llegar allá. Recuerden a Rodrigo lo que le costó llegar y todas las cosas que le inventaron. Después, bueno, tuvo sus problemas. Pero le costó muchísimo. Recuerden lo que le pasa a la mona. Que todavía no puede hacer pie firme, firme, firme en Buenos Aires. A lo mejor ya no quiere. Ya no quiere. No quiere, ni le importe, ni le hace falta a la mona. Pero también tuvo algún grado de inconveniente. Recuerden a los humoristas cordobeses. No quiero nombrarlos, pero hay dos o tres que les costó muchísimo. Tal vez la excepción sea el negro Álvarez. Pero que tuvo que comenzar el negro Álvarez trabajando con Dringue Faría. Tal vez es como excepción. Y el negro se tuvo que erradicar en Buenos Aires. Se tuvo que erradicar en Buenos Aires. Le cuesta mucho a los porteños asimilar que vengan talentos de otros lados que le generen todos esos ruidos. Le cuesta a los folcloristas. ¿Por qué razón los folcloristas nacen todos desde Córdoba? Soledad. Luciano Pereira. Abel Pinto. Los Nocheros. Jorge Rojas. El chaqueño Palabecino. Todos surgidos desde Córdoba. Por otro caso, Piñón Fijo. Piñón Fijo. Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo. Y Piñón Fijo con todo lo atacado que fue. Y bueno, lo de Piñón Fijo fue también tremendo. Lo conozco perfectamente. Lo que costó y lo que tuvo que pagar Piñón Fijo para poder llegar a Buenos Aires. Para consolidarse. Para consolidarse. Le hicieron de todas, que le sufrimos todos. De todo. Absolutamente de todo. Denuncias, acusaciones, fotos terribles publicadas en la revista. Amenazándolo con que le iban a sacar la foto. Sí. Sin ningún motivo. Sin la... Hay un periodista que ahora la va de... Sin la pintura. No, no fue Ventura. No, no. Sin la pintura. Digamos que ahora... Sí, sí. Un periodista que hoy la va de serio, de comprensivo, de no violento, que amenazaba al aire. Yo te voy a mostrar la foto del documento. Sí, sí. ¿Cuál era la gracia? ¿Desencantar a los chicos? Claro. Qué ridículo. Claro. La gracia era desencantar a los chicos. Porque le molestaba el éxito del otro. Totalmente. Bueno, es una locura eso. Y esto lo que han hecho con Ulises es otra locura. Es otra locura porque no... Es absolutamente mentira. ¿Qué van a decir? Que no, porque sí es cierto que el chico ha tenido problemas... Y sí, sí, él mismo lo ha dicho. Que él ha tenido problemas con la droga y con el alcohol. Nunca lo negó. Y se está recuperando y sale y reconoció quién lo ayudó, quién no lo ayudó, etc. Se explicó que había sido el disparador, había sido la muerte de su hermano. Todo lo que le tocó vivir en su familia, con su mamá, con todos sus hermanos, la muerte de Rodrigo. Y me lo contó todo y dijo, me estoy cuidando, estoy bárbaro. No se sañó. Estoy saliendo de poco. Y Mirta le preguntó hace poco, por ahí a un reportaje hace poquito, le preguntó. Y tener que ir, bueno, y si a veces es más difícil que otras veces, pero... Estaba bárbaro. Aparte, si está bárbaro, yo lo he visto en su guía o lo he visto, digamos, a la mañana. Y está bárbaro, un chico que está espectacular. A Cacho Castaña, ¿alguien le hace esa pregunta en Buenos Aires? A Cacho Castaña, ¿alguien le hace esa pregunta? A Charlie García, ¿lo paran y le hacen esa pregunta? A muchos actores que andan dando vueltas, ¿lo paran y le dicen esa pregunta? A muchos de los que están en los distintos puntos turísticos de la Argentina, ¿le hacen esa pregunta? Y no, y bueno, y si tienen ese problema y si pueden salir, hay que ayudarlos, no hay que enterrarlos. Bueno, no me quería olvidar de esto porque en realidad el viernes conocí que Bolonky se armó acá, no lo tocamos, pero después el viernes reapostaron en Buenos Aires y con estas imágenes, fíjense, acá tenemos cuatro bailes donde produce lo mismo, pero hay 100 bailes donde se produce lo mismo. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana se desmayan.